El tema de los paraísos fiscales Ha dado con la caída de altos funcionarios de gobierno En la Argentina es como que se va naturalizando Yo creo que porque no se entiende La profundidad y la problemática que representa el dinero negro Mire, yo creo que es así Pero el tema es que no se naturalizó Porque los medios hegemónicos no le dan la importancia que tienen Y porque en definitiva La gente de plata a la que recurre a estas artilugias ¿No es cierto? Y bueno, eso influye mucho Que la gente no tenga una información veraz Entonces a algunos le dicen Por ejemplo, como ¿Escucha? Sí, sí ¿Hola? Sí, perfecto Como pasó en los paraísos Que están bien Porque la noticia Es también tener En algunos casos no Pero en otros sí Que no siempre está mal Y entonces la gente tiene una confusión Y no puede discutir No entiende Porque se tratan muchas veces de temas económicos Y los argentinos a los temas económicos Medio lo reduimos un poco Porque son normalmente muy técnicos Y para especialistas Esto se naturaliza Bueno, un motochorro Los bolsos de López Lo encierra todo eso Es una cosa horrible Es espantosa Y estamos hablando de mucha menos plata De la que se fuga A través O de la que se evade A través de las sociedades Y las cuentas offshore ¿No? Y eso es lo que sucede La gente no tiene una idea cabal Mucho menos durante un gobierno Cuando aparecen los Panama Papers Y los Parades Papers En donde prácticamente Todos los mejores funcionarios De los últimos 50 años Tenían toda su actividad en offshore ¿No? Lo dijo el ministro de finanzas Caputo Cuando decía que no Era como que estaban bien Era como tener una caja fuerte En el exterior O el titular de la WIF En ese momento Que dijo que estaba perfecto Tener Es un ahorro que uno tiene Lo dijo también el fiscal Moreno Campos Que la plata que ahorraba En el exterior Cuando estaba Estaba destinado No me acuerdo A qué tribunal Y guardaba todo Era un paraíso fiscal Porque Era también Una manera De tener un plazo fijo Entonces El tema es discutible No es que sea discutible No No admite la menor discusión Pero la gente se le engaña A través de los medios que lee Y siempre es ilegítima Siempre es ilegítima La sociedad de offshore Claro Siempre El dinero Es dinero oculto Ahora ¿Nos puede explicar un poco La mecánica Para explicarle A la sociedad también? Bueno Le pongo Hay miles de ejemplos Porque las variantes son enormes Y la persecución A esta actividad Es lente Y siempre vamos detrás Nosotros Siempre el Estado Está detrás Pero en definitiva Supongamos que Usted quiere iniciar Un emprendimiento Relativamente importante Este es un ejemplo Nada más Quiero iniciar Un emprendimiento Más o menos importante En la Argentina Pero en vez de hacer Una SRL Es donde tiene que identificar Un anonio Tiene que identificar Los socios Saber que capital social Tiene que ser importante Para el desarrollo Con un objeto limitado En donde se tiene que identificar A los directores Y a los síndicos En fin Todo es Es decir Es un capital Proporcionado al objeto ¿No es cierto? Usted Para evitar todo eso Usted va Y hace una sociedad En vez de Le escribe en Argentina Le escribe En las Islas Virgenes Británicas Que es una guarida fiscal Importante Este Y bueno Cuando Le escribe allá Por supuesto Usted Que es el interesado No va a estar Dentro de De las personas humanas Que aparecen en el contrato social En ese contrato Están testaferros O empleados De la escribanía O estudios jurídicos Contables Que le venden los papeles Esto ya viene Al registro Público de comercio De Buenos Aires Por ejemplo Y en vez de escribirla Como una sociedad anónima normal Lo escribe como una sociedad extranjera ¿No es cierto? Hecha en las Islas Virgenes Y dentro de La sociedad Normalmente Se constituye Y se inscribe Para participar En una sociedad argentina Con el 80% De los votos Usted tiene el control Es un argentino Que trabaja en Argentina Que gana plata en Argentina Que tendría que pagar Los impuestos Por esa actividad En Argentina Pero está disfrazada De sociedad De igualdad fiscal Donde su nombre no está Esa plata Ustedes O lo que va a hacer Los divinos ¿Cómo va a cobrar? Los diviendos Pero va a pagar Los impuestos Y es así La origen británica ¿Me siguen? Ahí está bien Doctor Lenzander Yo le quiero hacer Dos preguntas Y las dos son complicadas La primera En estos casos Cuando salta Una situación Donde aparentemente Se ubica Un dinero De los dueños De Grabarino Los hermanos de Grabarino A 30 millones de dólares A partir de esta investigación Y ellos han quebrado En la Argentina Una empresa Dejando un tendal De deudas Entre ellos Desamparados A miles de trabajadores La segunda Está relacionada Con un hecho policial De hace 48 horas 72 horas Que fue que Con las sociedades De trámite rápido Sí Las anónimas simplificadas Exactamente Yo justamente Para hacerle fácil La vida Al que escucha Traduzco El lenguaje jurídico Y economicista Porque si no 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 Se hace complicado Incluso para uno Agarrarla Tenemos que estar Simples para hablar Perfecto Envocaron 40 o 50 Sociedades De los monos En Rosario Es cierto Incluso Esto es una investigación Que hizo un fiscal De Santa Fe El doctor Walter Rodríguez Que nos pasó Todos los antecedentes Eran sociedades En Rosario Primero La sociedad Por acciones simplificadas Fue una creación Del macrismo A través de la ley 27.349 Del año 2017 Son prácticamente Lo mismo Que los offshore Lo mismo En la offshore Argentina No se identificaron Los fundadores Están hechas Teóricamente Para ayudar Al capital Emprendedor Lo cual es una burla Mentira Pero son para Cuanto menos Como más lícitos Para los monotributistas Lo demás Lo demás es como La banda Los monos Para delincuentes En donde No se identifican Los verdaderos socios Normalmente Tienen un capital mínimo Se inscriben En 24 horas No interviene En la inspección De justicia O no intervenía En la inspección De justicia Para verificar El control De ellas Un objeto amplísimo Toda una opacidad Tremenda En fin Estas sociedades Se crean En la Argentina Curiosamente Curiosamente Se lo digo Entre comillas Un año después De los Panama Papers O de los Paradise Papers Es donde las UCS offshore Caen en un importante Descrédito Entonces ahí se crea La Argentina Como el Uruguay Tuvo las famosas Hasta el 2012 Que fueron derogadas En Uruguay Precisamente Por los riesgos Que la mala Calificación financiera Desde que los mercados Internacionales Tenían Y eso fue Uruguay Y bueno Y acá crean esta Así como en su momento Que crearon Idearon el blanqueo Para favorecer La clase pasiva La reparación histórica Luego crearon Una sociedad Para beneficiar A los emprendedores Pero que en realidad A los únicos beneficios Son los que utilizaban El operatorio offshore Bueno y esas son Las continuadoras De la sociedad offshore Acá Funcionaron muy bien Funciona muy bien En la Argentina Porque es una sociedad Que se hace en 24 horas Y que tiene Más total opacidad Y una reticencia enorme De los países De los Una reticencia enorme Para informar Sobre sus actividades En los organismos De control Nosotros En la inspección De justicia La reglamentamos bien Y a diferencia De la época Macri En donde Prácticamente Era una offshore Argentina Sin ningún tipo De control Nosotros reinstalamos Los controles Que tenemos Y tiene prácticamente El mismo De una sociedad anónima No se hace Más de 24 horas Tiene que tener Una relación Con el objeto En fin Las hemos preparado Mucho Pero solamente En Buenos Aires La IGJ Tiene jurisdicción En Buenos Aires En las provincias Como Mendoza y Córdoba Son las sociedades Que más se constituyen Dicen que El 80% De las sociedades Que se constituyen En Córdoba Y Mendoza Son SAS Que ya no hay Más prácticamente Sociedades anónimas En los RL Ok Y está bien Me quedó bastante Claro la barbaridad Que se hizo En ese momento No quiero abandonar La primera parte De la pregunta No No Es simple Surgió ahí Aparentemente El caso De una fortuna De los hermanos Garbarino Al mismo tiempo Que hacen un desastre Laboral Y empresarial No tenía No tenía idea Yo lo que sabía De los Garbarino De Garbarino Es que se había vendido El paquete accionario Pero además Que había estado en quiebra No, salvo que le hayan Decretado la quiebra Hace poco tiempo Se había vendido El paquete accionario Porque sobre el 2019 Andaban con problemas Financieros ¿No es cierto? Pero yo no me interé De nada de eso Me voy a enterrar mañana Supongo en los diarios Me voy a mirar ahora Un poquito en internet Pero no sabía nada De Garbarino Doctor Usted sabe que Yo leía Los otros días El aporte solidario De los grandes empresarios Yo creo que llegó Más o menos A los 225 mil Millones De pesos Una cosa así Pero con este tema Del dinero Donde Donde el argentino Ocupa el tercer lugar En el mundo Después de Rusia Y de Inglaterra Hay cuentas Que aparecen por ahí Que dicen que estamos Cercanos A los 21 mil 400 millones De dólares En lo que hace A la elevación fiscal La verdad Es probable Yo en mi primera gestión Como inspector general De justicia En el 2003 Había 17 mil propiedades En la ciudad de Buenos Aires Sin contar la provincia Sin contar Las casas de country En la provincia O estancia Estaban a nombre De sociedades De guaridas fiscales Ahí tiene un motivo ¿Cuántos van? ¿Cuántos van? 17 mil propiedades En la zona más cara De Buenos Aires Así que el nivel De evasión Y el nivel Pero no solamente En evasión Se va a esa plata Evasión y lavado Son las dos caras De la misma moneda Se va muchas veces En delitos particulares Que muchas veces No son penales Sino civiles Como por ejemplo Defraudar a la mujer En el juicio De divorcio Hacer una planificación Hereditaria Regido por leyes De países insólitos Como Barbados Para desheredar A una persona O las nueras O los yernos De una misma familia En fin Para insolventarse Laboralmente Y dejar a los trabajadores Sin poder comprar Un solo peso Por la venta Que se hizo Offshore De los bienes De la empresa Más importante Que en definitiva Pasaron a ser Tinclaridad de sociedades Offshore Constituida por los Antiguos dueños ¿No es cierto? Así que se utilizan Para todo Y ahí está la clave Lo que pasa Es que hay que hacer Hay que decidirse A luchar con ellas Tomar medidas antipáticas Reformar la ley De sociedades Y ponerlas en caja A quienes utilizan Esos métodos Así debería ser Es a través de la ley De sociedades Que se puede empezar A corregir un poco Este tema Sí, sí Por ejemplo Con la SAS Hay media sanción Del Congreso De senadores Para controlarlas Y evitar que sea Un instrumento De fuga de capitales Y de evasión Y es así Pero todavía No lo trató Diputados Porque los Diputados Del Frente Por el Cambio No quieren saber Absolutamente nada Porque Prácticamente todos ellos Las utilizan Estas no son Sociedades Que las utilizan Los jubilados O los monotributistas Son instrumentos Que lo tienen Que lo utilizan La gente adinerada ¿No es cierto? Y que debe salir Una fortuna Porque cuesta Cuesta plata Mantenerla No le hay una fortuna Pero hay que pagar Todos los años Un canon Por asesoramiento En fin Hay que pagar Las actas Hay que hacer Los aportes También correspondientes Y hay que aportar Dinero Hay que aportarlo Allá Y eso cuesta Plata No es para cualquiera Manejarse De esa manera Son las tres patas De la mesa Sociedades Offshore Sociedades Por acciones Simplificadas Que son La continuación Y la Sofshore Argentina Y el fideicomiso También otro Estrumento Que donde hay Un fideicomiso Saga corriendo No importa Que sea ciego No, bueno Bueno Eso era un invento Pero ahí Ahí Están todos En esa figura El fideicomiso Ciego Y nosotros Que investigamos Bien De la eje J Están todos Los delitos Económicos Del código penal Y de la eje Especial Todos ¿Ustedes tienen Iniciativa Este Acusatoria? Si Lo denunciamos Todo eso Al tribunal A la Después de las Investigaciones Y hemos descubierto Que ahí se jugaron Cerca de 55 millones De pesos Y una de las Sociedades Cualas acciones Forman parte Del fideicomiso Hicimos la denuncia A la A la oficina Anticorrupción Que la presentó Y en En el juzgado Servini Descubrida Nosotros Que no podemos Declarar la denunidad De esta sociedad Porque son facultades Judiciales Y la inspección General de justicia Es un organismo Administrativo Pero tenemos Todas las facultades Para pedir A la justicia Que declara la denunidad Que la hemos pedido Y también Podemos ir A la justicia Penal En este caso Fuimos a través De la oficina Anticorrupción Hubo una Corréjame No estoy seguro Si no estoy Diciendo una pavada ¿Hubo una intención De municipalizar La inspección De justicia? Claro El sueño Nunca cumplido De Macri Cuando se modifica La constitución Y se le dan Ciertas prerrogativas A la ciudad autónoma De Buenos Aires Ellos estaban desesperados Por tomar la inspección De justicia Y el requisito De la propiedad inmueble Vaya que quería Vaya misión Pero por ley Cafío Ese organismo Se lo reservó El Estado Que perdonan Eso en manos Del Estado Pero hubo proyectos De ley Que no prosperaron Porque hay acciones Judiciales De amparo Que promovió La inspección De justicia Y el Ministerio De justicia Que no se pudo O sea factible Pero el gran deseo La intención de Macri Junto con Rodríguez Larreta Es fundamentalmente De Macri Que todo esto Pase a la ciudad Porque fíjense Que en los cuatro años Que tuvieron ellos En el 2015 En el 2015 No se controló nada Se vació La inspección De justicia Se le dio El retiro Voluntario A la mitad De los empleados Que tenían oficio A la mitad De los empleados De la inspección De justicia La controlaba Los Este El Ministerio De ese siniestro El Ministerio De ¿Cómo se llama? De información No El Ministerio De modernización Y Mandaba emisarios A la inspección De justicia Para decirle A los empleados Que no controlen nada Porque quebraban El clima de negocios O la política De inversiones Que tenía planeada La Argentina Eso fue lo que pasó Con la inspección De justicia Del 2015 Al 2019 Yo recibí Una inspección De justicia Era una pil trafa Le quiero hacer Una última pregunta Y Tómelo con humor Si Si puede Dentro de las cosas Que ustedes controlan Controlan los clubes ¿Verdad? Si O sea Los clubes Los clubes Los clubes Tienen que presentar A la inspección De justicia Si yo mal no me acuerdo Cuando era chiquito Este Los balances anuales Y cosas por el estilo Es así Ahora también Ahora también Lo que pasa es que Los countries Como se llaman Está hablando De los clubes de fútbol Ah Los clubes de fútbol Me están llamando Porque ahí En los countries Tuvimos Yo pensaba Que hablaba de los countries Porque con los countries Tuvimos todo tipo De problemas También Provenientes de la gente Que adineraba Y no se quería No quería saber Nada Pero nada Nada De regularizarse Pero bueno Ahora hablemos Del club de fútbol Si se quiere Pero la verdad Que abrió una beta Muy interesante Muy divertida Vamos por ahí Es lo que ustedes quieran Si Abrió una beta interesante Yo conozco Muchos countries No porque vivan ellos Sino porque tengo Información de que Por ejemplo Ni siquiera están Sus parcelas Individualizadas Digamos No hay No tiene Es que ese tema Es un curro tremendo Porque el tema Viene del siglo pasado El tema de la organización De los countries Como sociedad sanona La historia Es así El country ¿Cómo se origina? Con un señor Un señor Que tenía mucha plata O heredó terrenos En la provincia De Buenos Aires Importantes Tierras En la provincia De Buenos Aires No para hacer Una explotación Algo pecuaria Pero sí Para lotearla Y contrató A una firma A la firma Desarrolladora Estas firmas Desarrolladoras Construían un country ¿No es cierto? Pero se reservaban Junto con el dueño Hacían la sociedad Que iba a administrar Todo Y se reservaban Acciones Lo que llaman Acciones privilegiadas Que pueden tener Hasta 5 votos Por acción De tal manera Que usted Con el 20% De la sociedad La controla Totalmente Como si tuviera La mayoría Y a los propietarios Que compraban Una casa O un lote Le daban Una acción Con lo cual Imagina Que esa gente Que se reservó En el estatuto De la sociedad Anónima Que fue Un hilo Un cedillero De conflictos Se reservaba El control Con el 20% Y los demás Propietarios No sabían Que era Que era De una acción De una casa Nunca se supo Cómo mover Y el código civil y comercial Del 2015 Las dijo Que se tenía que manejar Precisamente Para evitar Esos inconvenientes Como un consorcio De propietarios Y le dio 5 años Para adaptarse A las sociedades Anónimas Dedicadas a un country Era el que llama Las elecciones Bajo forma de la sociedad Porque ahí nadie Retira dividendos Y bueno Pasaron 5 años Y ningún country Se había amoldado Especulando Que nadie se iba a dar cuenta Nosotros caímos en cuenta De que habían pasado 5 años Y no se había hecho Ninguna transformación Y bueno Las incentivamos A adecuarse Y lo cual Les causó Un enorme Un enorme Disgusto Y invocaban Que era muy caro Problemas registrales Y el registro De la propiedad inmueble Pero está caminando Ahora Ahora se están adecuando Se están adecuando Yo calculo Que en ese universo Del desastre El tema de los clubes Debe ser De los clubes de fútbol Debe ser mucho más Organizado Digamos No Ni se piense Ni se piense No 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 Ahí Ahí estuvieron Muy metidas Las offshore En la época De los gerenciamientos Macri Tijo ser Es una sociedad Anónima deportiva Para transformar Asociaciones civiles Que son ahora El molde De los clubes de fútbol Tijo ser Las sociedades anónimas Tijo ser Sociedades anónimas deportivas Fracasó Y Grondona En ese momento Hoy día Lo reemplazó Por el gerenciamiento ¿No es cierto? Porque bueno Que la sociedad De las asociaciones civiles Podían gerenciarse A través de un tercero ¿Quién fue el tercero? Offshore del Uruguay Siempre pasó lo mismo Es el mismo tango De siempre Es increíble La verdad que es increíble Ahora voy a apelar A su lectura política ¿No? Porque siempre Que hablamos de estos temas Siempre se apunta Al mismo lugar O sea siempre Siempre Y estos movimientos No les podría decir Ese tema Porque Este Hay política Evidentemente En las elecciones De la ANFA Siempre Está metido Parte del sindicalismo Pero Pero Es un Es un semillero También Es otro semillero De play Las asociaciones civiles Tienen una organización Mucho más solidaria Que las sociedades anónimas Por eso Para alcanzar Las sociedades anónimas Deportivas Pero Pero aún así Este Hay manejo De la barra brava Porque ya no son competencias De la IGJ ¿No es cierto? Que no tratamos Personas jurídicas Pero sí Es evidente Que como dice usted Alguna vinculación Con la política Siempre tiene Siempre tiene Doctor La verdad que ha sido Muy interesante Y más que seguro Que lo estamos volviendo A molestar En cualquier momento Cuando ustedes quieran Una de mis obligaciones Es de dar información Lo más fidelidad Que podamos Así que No 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 Afuera de eso Para mí es un placer Poder anoticiarlos de esto Y hablarles Intentar Intentar Hablarles con lenguaje sencillo Porque cuando alguien Quiere Explicar algo Y no quiere que lo entiendan Utilizan lenguaje técnico Y así como muchos médicos Contadores Economistas Como abogados No se les entiende nada Yo estoy Como abogado E intento hacer lo imposible Para que se me pueda entender Sí, totalmente Usted sabe que Jauretche decía Que El que no entiende Economía Es mentira Decía Si usted no entiende Vuelva a preguntar Si otra vez no entiende Vuelva a preguntar de nuevo Y si la tercera vez no entiende Es porque lo están embromando ¿No? Es cierto Y todavía yo le hago una pregunta ¿Para qué cree que los jueces Usan latinagos En sus sentencias? Sí, bueno, claro Claro Le mandamos un abrazo Muchas gracias, doctor Gracias, gracias a ustedes Muy amable Que siga bien